Y esta es la imagen del día. Los dos meses de protesta social que hoy se cumplen en Colombia. En el caso de Nariño, con especial énfasis en la ciudad de Pasto, con fuertes confrontaciones y afectaciones a la población civil y uniformados de la policía. En lo corrido de estos 60 días se han presentado afectaciones por bloqueos de vías, escasez de insumos médicos, alimentos y combustibles, entre otros productos básicos. El estallido social ha llegado a un enorme distanciamiento entre la ciudadanía y la alcaldía de Pasto. También la marcada diferencia con un sector empresarial, que con su postura radical fracturaron la dinámica social de la capital. Hoy sin acuerdos y consensos, al punto que corren seis iniciativas de revocatoria de mandato para el alcalde Germán Chamorro de la Rosa. A esto se suma la crisis económica, sin que haya una línea clara de trabajo o diálogo con los manifestantes. Pasto sumida en la más profunda crisis social, administrativa y económica.